Así es. Luego Daniel Bisoño pues preocupado no estaba porque pasó el fin de año muy contento con sus amigos, estos chicos youtubers que también tuvieron un programa de radio con él y pues que también son amigos de su pareja y ahí lo vemos festejando con estos amigos el año nuevo. Ahora yo lo que diría es pues se supone que va a regresar aventaneando por ahí del 18 de enero pues yo espero que no que no tenga COVID para ese entonces porque anduvo sin cubrebocas en una fiesta con desconocidos. No. Así es Rita Bocchetti muchas gracias 5 euros y una perita bailele que bailele muchas gracias el año feliz 2021 para ti. Venga. Hasta Italia y muchas gracias. Venga venga. Es parte de este décimo aniversario claro que sí. Exacto. Muchas gracias a todos los que han estado escribiendo tanto también en Facebook. Muchísimas gracias y bueno pues ahí está Daniel Bisoño. Ahora Daniel Bisoño no fue el único tema el que con el que dio de que hablar porque resulta que lanzaron un promo más largo del festejo de los 25 años. Este promo es mucho más extenso que el primero pero no la participación de Daniel. O sea. Lo ningunearon. Ajá. Es extensa la imagen de todos los demás. Todos. Muy en especial Ricky Manjarrés. Que a cómo le dieron vuelo. Muchísimo. Sale mucho en el promocional pero Daniel Bisoño sale muy a lo lejos y muy poquito. Entonces evidentemente en las redes sociales todo el mundo empezó a preguntar por qué Bisoño sale tan poquito. Dejó de ser el el muñe de ventaneando. Dejó de ser el consentido de ventaneando. Es parte del castigo. Es parte de que ya lo están preparando. Así que. Ajá. Para darle las gracias. Ajá. O qué está pasando. ¿Qué va a pasar Jesús? Pues dicen que no sale ¿verdad? Pero pero en la práctica pues nos están dando a entender muy claro. Yo digo que lo están castigando para decirle ey bájale porque mira. Aquí hay otro. Exacto. Pero no lo van a dejar ir. No lo van a dejar ir. Aquí hay otro en tu lugar. O sea. ¿Quién da más rating? Ricky Manjarrés o Daniel Bisoño. No pues Daniel. Daniel. Obvio. Oye y luego fíjate curioso. Rodeado de de todo este festejo de los 25 años. O sea también se 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 hizo un pastel especial. Un pastel así grandototote para toda la producción. Pero este pastel estuvo en medio de una tragedia. Sí sí lo vi hombre. Ajá. Y entonces es de llamar la atención esto porque pues mira lamentablemente bueno Iván que es quien lo hizo escribió a la mañana siguiente de la muerte de mamá. Necesitaba entregar el pastel de los 25 años de ventaneando. Me encontraba destruido anímicamente y estuve a punto de cancelarlo. Pero me sequé mis lágrimas y me puse a terminarlo. Luego lo llevé a TV Azteca para ti mamita. Ok. Qué bonito mensaje de Iván. Y Pedrito se lo contestó. Uy qué bonito mensaje. Claro. La verdad mis respetos para Iván. Qué profesional porque otros dicen. Ay no pues yo ya no llevo nada ¿no? No 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 estoy en mi dolor y aquí se quedan. Y él cumplió con eso y qué bonito y qué bonito pastel. Es una obra de arte. Está precioso el pastel. Este y de verdad qué momentos tan difíciles.